No puedo creer en mi vida, no puedo creer en mi vida que yo vivo en un día Yo soy la luna de fruta, no me toqué, te emocionaba de otra manera Pero en el nuevo rumbo te voy a todo, sigo vacilando de par y todo día ¡Fuera! 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 ¡Fuera!